Marjorie de Souza y Marlene Favela están como perros y gatos disputándose un papel secundario en la nueva producción de El Güero Castro. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final para que te enteres qué fue lo que sucedió entre estas actrices. Amigos, todo indica que el 2020 definitivamente no le afectó absolutamente nada al canal de San Ángel y todos sus proyectos siguen viento en popa. Están invirtiendo una cantidad de millones completamente impresionantes en nuevas producciones. Entre ellas podemos encontrar ¿Qué pasa con mi familia? de Juan Osorio, una producción que saldrá a principios de abril de este año y promete ser todo un éxito. Sin embargo, hay una producción que todavía se está gestando por ahí y ya comenzaron a hacer los castings. Esta nueva telenovela iría nada más y nada menos de la mano de José Alberto El Güero Castro. Y pues ya conocemos que a José Alberto le gusta revivir a los difuntos y pues a esas personitas quienes ya tienen su carrera más enterrada que nunca, pues llega José Alberto El Güero Castro y lo saca de ese hueco con tal de darles una oportunidad ya que se gastaron todos sus ahorros. Actualmente José Alberto El Güero Castro está trabajando en una telenovela que se llamaría La Dama de Troya. Es un remake de una producción colombiana que fue muy exitosa hace algunos años. La historia se basa nada más y nada menos en una mujer que fue raptada en contra de su voluntad y fue escondida en un rancho durante muchísimos años. Mientras ella estaba escondida en el rancho, pues a su esposo le quitaron la vida y ella sale con todas las ganas de tomar las riendas de su vida y pues darle una lección de vida a todas las personas quienes se pasaron de la raya con ellos. Actualmente conocemos pues que el protagonismo principal se lo llevará nada más y nada menos Livia Brito. Después de todo ese lío que ella formó por allá en Cancún, pues nuevamente regresa de la mano de El Güero Castro al canal de San Ángel. Sin embargo, a pesar de que el papel principal de esta telenovela ya esté ocupado por la cubana, pues les cuento que hay un papel secundario muy importante en el cual se están disputando Marjorie de Souza y la mismísima Marlene Favela. Estas mujeres andan agarrándose por los pelos y justamente asistieron al casting oficial realizado en el canal de San Ángel y pues en el momento que ellas se toparon fue así como que ok, hay bastante competencia. Ambas actrices pues salieron justamente de maternidad y a pesar de que Marlene Favela no ha pisado la televisión desde hace un buen tiempo, pues no es el mismo caso de Marjorie de Souza porque una vez que ella tuvo al pequeño Matías, pues sí volvió nuevamente a la pantalla chica pero de la mano con producciones estadounidenses. En el momento pues que ellas se enteran que ambas están disputando el mismo puesto de trabajo, pues salieron ese tema de rivalidades. De hecho, una de las personas quien dio el primer salto pues a buscar a que le dieran este papel fue la mismísima Marlene Favela quien cuenta con más de 20 dramaturgos en su currículum y pues ella alega que siempre le ha sido totalmente fiel a Televisa, así que los productores deberían darle la oportunidad de que ella regrese. Sin embargo, nos topamos con la belleza de la venezolana Marjorie de Souza porque esta mujer puede ser muy tóxica y todo lo que ustedes quieran, pero realmente lo que sí es hermosa y aparentemente el güero Castro está totalmente cautivado y por supuesto hay un punto principal para elegir a esta nueva coprotagonista. Ahí se trata nada más y nada menos que hay varias personas del elenco que ya están escogidas y una de esas personas es nada más y nada menos Raúl El Negro Araiza. Muchísimos de nosotros conocemos pues que este conductor, presentador, actor y cantante pues es bastante chiquitito y justamente a la persona que están buscando es para que sean la esposa del personaje de él dentro de la producción. Evidentemente va a ser una pareja completamente dispareja porque elijan a Marjorie de Souza o elijan a la mismísima Marlene Favela pues el tema de alturas está bastante disperso, sobre todo sabiendo pues que el comediante Raúl Laraiza le falta un poco de chispa en la actuación así que tienen que crear una química demasiado buena y pues que el papel quien lo acompañe como su esposa también se destaque muy bien. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto a quienes creen ustedes que elegirían como la protagonista secundaria, me encantaría leerlos aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.